Nos dirigimos a la comisaría de Uchumayo, pero nos encontramos con una sorpresa y quisimos investigar esto más profundamente. La camioneta de placa KA2658 marca Nissan, que siempre la observamos estacionada en el separador de vías de la empresa CONCAR, concesión de carreteras. ¿Es acaso que esta camioneta no recibe la dotación de combustible de 6.2 galones diarios? Y observamos a la policía, cómo se dedica a diario, de día y de noche, a parar los vehículos. Observando, ¿qué es lo que le piden? Tarjeta de propiedad, licencia de conducir, SOA, certificación de humos. Esto es el quehacer de todos los días de la policía de la comisaría de Uchumayo. Vemos como la policía. Es totalmente indignante ver estos tomas de video, donde la población se dará cuenta por qué Uchumayo, el cural, sufre de protección policial. La policía de la comisaría está totalmente ocupada. En sus quehaceres diarios, viendo su bolsillo, esto no lo podemos permitir. De todo esto, estará enterado el coronel de la Policía Nacional del Perú, de la onceava región policial, el coronel Hernán Tamayo Ampuero. La mala conducta que ejerce su Policía Nacional del Perú, de la comisaría de Uchumayo. Mala posición para intervenir un vehículo. No usan prenda en la cabeza. Sentados en el kiosco, donde mejor les plazca el día. Esperando otra víctima. ¿Qué espera la policía de Uchumayo?